¿Qué tal Mequetrefe? Soy David García y estoy aquí para recordarte que esta semana siguen las acciones de la Copa Centroamericana de la CONCACAF, así que veamos los compromisos de los clubes panameños. El actual campeón del fútbol nacional, Club Atlético Independiente, viene de golear 3-1 al Chelajú de Guatemala en la pasada jornada y quiere seguir imponiendo su estilo una vez más. Esta vez desde el Rommel Fernández jugando de local, el martes ante el Real Esteli de Nicaragua, que lleva una marca perfecta sumando 9 puntos y siendo primer lugar del grupo B. El universitario, conocido popularmente como la U, viene también en una muy buena racha remontando y habiendo sumado 3 puntos ante el Jocoro del Salvador y ganando su último duelo en la LPF ante los Monjes del San Francisco. Recibirán en Pernomé el próximo miércoles al poderoso Zapriza de Costa Rica, al gigante morado, que se encuentra a 3 puntos de distancia del club panameño. Y el Sporting San Miguelito, que cierra la jornada de la Copa Centroamericana este próximo jueves desde el Rommel Fernández, donde recibirá a la Liga Deportiva Alajuelense, otro gigante tico. Los académicos llegan con una mezcla de emociones ya que ante los verdes de Belice ganaron, pero cayeron en la liga local ante Potros. Definitivamente les deseamos mucha suerte ante los ticos. Recuerda que toda la emoción de la Copa Centroamericana la vives por mequetrefe del deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!